Cerca de siete horas fueron necesarias para el traslado del Hospital de Campaña Alacada Costarricense Seguro Social desde San José hasta el puerto de Golfito. Este es uno de los resultados del ejercicio de activación de las instituciones que por primera vez se trasladaron desde San José a la zona sur. Este martes continuó la simulación con la activación del hospital atendiendo pacientes y la coordinación de diferentes grupos de trabajo de instituciones que fueron lideradas por el Comité Municipal de Emergencias de Golfito. Esta serie de ejercicios fortalecen las capacidades de las instituciones del país para afrontar una futura emergencia, en este caso por terremoto. Los principales hallazgos del ejercicio están orientados a la movilización y el tiempo de respuesta del equipo médico de emergencias de la Caja del Seguro Social desde la ciudad capital hasta la ciudad de Golfito. Eso en general nos da un marco de referencia de cuál es el tiempo aproximado que podríamos tener en una condición de emergencia para la movilización de este equipo. Además, hemos revisado y puesto en práctica y actualizado los procedimientos de búsqueda y rescate urbano y por supuesto que de las instituciones a nivel local. Diferentes instituciones se suman a este tipo de actividades. La Cruz Roja Costa Ricense ha estado presente en este simulacro realizado en la zona sur fortaleciendo capacidades, capacidades tanto locales a nivel de las comunidades como institucionales. Hemos estado presente con más de cinco vehículos de intervención básica y de soporte avanzado tratando de mejorar todos los procesos de atención que realizamos como institución. Nos encontramos participando en representación de lo que es el equipo USAR de Bomberos de Costa Rica en apoyo a todo este tema de la acreditación de grupos USAR a nivel nacional. Nos ayuda al proceso que estamos trabajando ahorita para lograr esa tan ansiada acreditación y obviamente en beneficio de toda la población de una zona que es vulnerable. Pero en fin, esto puede ocurrir en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de capacitaciones, de ejercicios colaboran a este proceso para que a la hora a la hora el servicio pueda ser brindado de la mejor forma. Cabe indicar que como parte de los ejercicios que se realizan para poner a prueba las capacidades y coordinación de las instituciones de primera respuesta desde el lunes anterior y hasta este jueves se realiza esa simulación de terremoto en la zona sur. El escenario es un terremoto de 7.6 grados en Golfito por lo que se activó el Comité Municipal de Emergencias de la zona para medir las capacidades de las instituciones a nivel local en caso de un fuerte sismo en la zona sur como el que se espera según el criterio de diferentes expertos en el tema.